hola el vídeo de hoy es la primera parte del tutorial para aprender a hacer este álbum con encuadernación en espina en esta primera parte vamos a aprender a hacer las cubiertas o portadas del álbum así como la encuadernación y en el próximo vídeo aprenderemos a hacer las páginas interiores los materiales que vamos a necesitar para hacer esta portada son cartón de encuadernar de 2 milímetros aunque puedes utilizar cualquier tipo de cartón grueso cartulina papel decorado yo estoy usando la colección go now go de shimel cúter plegadora lápiz regla goma etc pegamento en este caso estoy usando tacky glue binding glue de carlos que iba y vallejo y cinta de doble cara vamos a cortar 4 rectángulos de cartulina todos los rectángulos tendrán de largo 19 centímetros y de ancho 9 centímetros 7 centímetros 5 centímetros y 3 centímetros para las tapas cortaremos en cartón del cuadernar de 2 milímetros 2 cuadrados de 20 por 20 centímetros y para el lomo un rectángulo de 20 por 9 centímetros yo voy a hacer el álbum bastante gordito porque por dentro tendrá 8 páginas con estructuras y desplegables por eso el lomo es tan ancho de cada uno de los rectángulos que formarán la espina vamos a marcar y a doblar un centímetro a cada lado marcamos con un buril y a continuación doblamos este centímetro y repetimos un centímetro a cada lado de todos los rectángulos aquí tenemos los 4 rectángulos con las pestañas dobladas ponemos pegamento en el segundo más grande de los rectángulos solo en la parte central no en las pestañas y lo pegamos centrado encima del rectángulo más grande cogemos el siguiente rectángulo que le sigue en tamaño y ponemos pegamento también en la parte central pegándolo encima del anterior rectángulo y por último hacemos lo mismo con el último rectángulo más pequeño poniendo pegamento solo en la parte central no en las pestañas y pegándolo centrado encima del rectángulo anterior cuando esté seco doblamos estas pestañas hacia arriba y vamos a cortar un pequeño triangulito a cada lado como estás viendo en la imagen para que nos sea más sencillo introducir posteriormente las páginas del álbum ahora vamos a forrar la portada tenemos los dos cuadrados de 20 por 20 y el rectángulo de 20 por 9 centímetros y vamos a utilizar cuatro papeles decorados dos para la parte exterior y dos para la interior y en el lomo le voy a pegar un trozo de corcho adhesivo comenzamos pegando unidos con cinta de doble cara los dos papeles que forrarán la parte exterior de la cubierta colocamos el lomo en el centro dejando por la parte inferior aproximadamente un centímetro y medio o dos centímetros y a cada lado las dos tapas para calcular la separación entre las tapas y el lomo he pegado dos trozos de cartón unidos para que puedan doblar bien las tapas y ahora vamos a pegar con cola de encuadernar las tapas al papel decorado por el revés extendemos la cola de encuadernar con una tarjeta y pegamos la tapa junto al lomo calculando bien la separación y ayudándonos de una regla para que quede bien recta en la parte inferior pegamos de la misma manera el lomo en su sitio con cola de encuadernar recuerda que la separación que debe dejar entre las tapas y el lomo debe ser el doble de ancha que el cartón que estemos utilizando en este caso aproximadamente 4 milímetros y colocamos la otra tapa de la misma manera alisamos bien con un trapo para que no queden burbujas y nos podemos ayudar también de la plegadera ahora cortamos el margen del papel aproximadamente a un centímetro y medio o dos centímetros todo alrededor y cortamos las esquinas dejando un par de milímetros desde la esquina ahora vamos doblando poco a poco los extremos más largos del papel y los pegamos al cartón con cola de encuadernar primero los dos lados largos y óptimos una parte inferior en los distintos y bueno entonces los dos lados vamos a juntar el lojo y luego ahora vamos a juntar el cartón con cola de encuaderno y las manos mejoras y luego lojamos y también vamos a juntar la parte inferior ahora vamos a juntar los dos lados y vamos a juntar la parte inferior que es muy importante sí y luego los dos lados más cortos con cuidado de doblar bien las esquinas hacia adentro y ahora en el lomo para disimular la unión entre los dos papeles le voy a pegar este trozo de corcho adhesivo puedes pegar también un trozo de cartulina o de otro papel decorado ah para la parte interior utilizaremos los otros dos papeles decorados cortándolos a la medida de manera que queden aproximadamente medio centímetro más cortos que el cartón es decir de 19 centímetros y medio de alto y los pegamos en el interior con cola de encuadernar en este caso no será necesario disimular la unión en el centro puesto que la espina irá pegada encima alisamos bien con la plegadera y nos ayudamos de ella para doblar correctamente las tapas hacia adentro con mucho cuidado para que no se rompa el papel y ahora vamos a pegar con la misma cola de encuadernar la espina en la parte interior ponemos cola en la parte central no en la cestaña y la pegamos centrada en el lomo en este caso el lomo tiene dos centímetros más con lo cual nos quedará un margen de un centímetro por cada lado de la espina esto nos permitirá colocar decoración y estructuras voluminosas en el interior ahora vamos a hacer un bolsillo en el interior de la contraportada para ello cortaremos un rectángulo de 13 x 23,5 centímetros y vamos a marcar un centímetro y dos centímetros en tres de los lados doblamos las líneas de 1 y 2 centímetros que hemos hecho en estos tres lados y cortamos los cuadrados de las esquinas como estás viendo así quedará montado nuestro bolsillo cortamos también un rectángulo de 6 x 19,5 y le doblamos por uno de los lados 1 y 2 centímetros vamos a pegar un rectángulo de papel decorado en el frente del bolsillo y de la tapa que sea medio centímetro más corto por cada lado de manera que nos quede con un margen como está bien y ahora cortamos dos círculos con una troqueladora y le hacemos un orificio con un punzón vamos a pasar un trozo de hilo por el orificio de la tapa de fuera hacia adentro colocamos encima el círculo e introducimos un brad que en este caso tiene forma de estrella por el orificio este será el mecanismo que cierre el bolsillo medimos dónde tiene que caer el otro círculo marcamos con un orificio y colocamos otro brad o encuadernador ahora ponemos cinta la doble cara en los tres lados en estas pestañas y lo doblamos hacia adentro y ahora lo vamos a colocar pegado en el interior de la contraportada y a continuación pegaremos también la tapa de manera que el bolsillo cierre de esta manera y los brads y los círculos de cartulina que hemos colocado nos ayudarán a hacer de cierre por eso no deberemos dejar los brads demasiado apretados cortamos el sobrante de hilo y de esta manera se abre y cierra el bolsillo una vez tenemos la portada decorada y cuando ya tengamos las páginas de nuestro álbum terminadas vamos a poner pegamento a ambos lados de cada pestaña e introducimos las páginas por la abertura como estás viendo no te pierdas el próximo vídeo que es la segunda parte de este tutorial donde te enseñaré a hacer las páginas y los diferentes bolsillos y desplegables ponemos pegamento en la segunda pestaña por ambos lados en este álbum yo he puesto ocho páginas en total pero cada una tiene sus propios desplegables y bolsillos de manera que me caben 88 fotos al tener tantos desplegables y tanta decoración voluminosa es necesario que las pestañas de la espina tengan una separación entre sí de un centímetro y continuaremos pegando las ocho hojas del álbum de la misma manera no te pierdas la segunda parte de este tutorial donde te enseñaré a hacer las diferentes páginas sus bolsillos y desplegables a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal donde podrás aprender a hacer otros trabajos de scrapbooking no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos dale a like si te ha gustado y comparte con tus amigos déjame un comentario y recuerda que puedes seguirme y contactar conmigo en las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo